Grupo Cero Televisión Incluso, me he traído también la tabla, el producto y el móvil, incluso hay algo raro El que sería, se paró con el que sería el programa este que tiene regores para conectar... ¡Gracias! ¿Qué es lo importante? ¿Cómo es? ¿La línea Pau? ¿Cómo es? ¿Dina? ¿El flamenco? ¿Cómo es? ¿La otra? No, no, la otra Claro No te pareces mucho a la otra porque camina en la duércita ¿Y la otra? ¿O las flores? ¿De acuerdo? ¡Las flores! ¡Las flores! ¡BRAVO! ¡Bravo! ¿La que tiene la hija que ahora va a ir y canta también tiene a las dos las flores? ¡BRAVO! 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 Yo tengo soledad, y si yo no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sofrir más? Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me lo puedo comprender, también a mí todo el mal. Y en el mundo está viviendo, en un gran solar de ti. Ahí, mira, mira. Fruto para bien la caraca esta, porque tiene brazos puertas de mí. En la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, hasta que me lo haga después. Ay, qué vida tan oscura, que sin tu amor no viviré. No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para verme sofrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus brazos yo encontraba el calor que me brindaba el amor de tu paz. Que la historia de un amor, que me dijo comprender. Ahí baila el bolero bailando, bailes siempre lo mismo. Ahí baila el bolero. A ver el culo. Se baila, se baila, acá. Está muy bien. ¡Vamos, vamos, bro! ¡Vamos, 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 bro! ¡Novedad! ¡Vamos, bro! 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 Y en tus frágiles sueños yo era un caminante, alguien que no llegaría, nunca sitio alguno. Un amante sin cuentas, un collar invisible, un collar invisible. En el intento de darte todas las horas, partí las horas en mil pedazos para darte más. Abrí el corazón del tiempo y lo hice caricia, mueca de luz para tus ojos. Mi pequeña agonia, mi pequeña agonia. Gracias. Gracias. Gracias a todos. ¿Bien? ¿Sin guitarra? No, 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 no. ¿Con la luz? ¿Bien? Bastante bien, eh. puede mejorar, dices bastante bien mamma mía, ahora como va a venir peinada y arriba abajo va a venir peinada se estaba vistiendo, peinada ya estaba así voy a hacer las alegrías del trabajo ¿quieres recitar Fabián los versos estos los de... y si alguien nos pregunta ¿de la maestría de yo es? es de... lo tengo aquí sí, de... sí, yo vuelvo de ese ¿de la maestría de yo? ¿de la maestría de yo? ¿de la maestría de yo? ¿de la maestría de yo es? ¿de la maestría de yo? sí en una sociedad justa una alegría y un bien Un ser humano propiamente, con el cual se puede modificar lo natural, la vida, los encambres, el sueño y el sol. Con el trabajo el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares, navegar por los mares, sin conocer el mar. Del árbol estupefacto, de sorpresa ante el hombre, del árbol estupefacto, pudo el trabajo arrancar una silla, y de la piedra las señales, y de la piedra las señales, que forjan el porvenir del hombre. Su casa, sus monumentos, su propia lápida. No se enamora nunca, no se enamora, la poesía no se enamora nunca. Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la bubia, la garropa, el martillo. La garropa, el martillo, la hoz, esas frases que servirán hasta el final, para animar las asperezas de la muerte. Si alguien nos pregunta para qué tanto, para qué tanta pasión cuesta en el trabajo, vosotros responderéis con celeridad. Para nada, trabajamos para vivir la vida, trabajamos para que en el humano mundo haya señas de que nosotros destruimos, creando y trabajando, tal vez en este mundo. Hicimos un trabajo para vivir, para amar, para congelar la propia mirada de la muerte. Hicimos un trabajo y escribimos un verso. No se enamora nunca, no se enamora, la poesía no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora la poesía, no se enamora nunca. ¿Qué? 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 Virginia, te doy otra oportunidad. Dicen que la distancia es el olvido, pero... No se escucha, no se escucha. ¿Te apaga, vos? Sí. ¿Te apaga, vos? Sí. ¿Te apaga el culo y ahí acá? Dependría que estar. ¿A ver? Por eso lo voy a tener. Ah, acá, acá. El culo, el culo. ¡Uh! A ver, vamos a ver los comentarios. Yacintia dice que vos, Fabián, qué belleza. Esas buenas alegrías que hay. Sí, hablo, hablo. Ahora, ahora. Y ahora sí. Carmen Salamanca. Viste, te olvidaste. Silvilo John. Ana Caña. Habías olvidado, eh. Haciendo las cosas mal. Juan Carlos Canto, María Jesús Gómez, Ana María Barleta, Octavio Villa, Josune Castellano, José María Prieto, Carmen Abad, Paqui Robles, un montón de amigos aquí conectados ya. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos. Me diste la verdad que yo soñé. Aosentaste de mí los sufrimientos desde la primera noche que te amé. Hoy mi plaza se viste de amargura porque tu arca tienes que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida, 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 cuida que no naufrabe tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que eso por ti estaré esperando. ¡Atrate tu desgraciado! ¡Atrate tu desgraciado! ¡Regresar! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bien, muy surrealista! Un final es inesperado. ¡No se cierra! ¡Queda abierto! ¡Ay! ¡Cómo no! ¡Espera que regresa! ¡A lo mismo! ¡Bueno, a ver! ¿Y qué pasa? ¡Elena! ¿Y yo? ¿Estás ahí mirando por el papel en la mano a quien le voy a pedir? ¡Penete! Bueno, voy a seguir intentando Mano cruel Un tango de Carlos Gardel Fuiste la viva mimada De la calle que vi La calle nunca olvidada Donde yo te conocí Y porque eres linda y buena Un muchacho medio loco Te hizo reina del pirojo En un verso muy feliz Tu gracia supo las milongas cautivar Por tu cariño suspiró más de un balón Y no encontraba sin embargo el ideal Capaz de hacer estremecer tu corazón Pero en las sombras acechaba el vil ladrón Que agotó en canto juvenil con mano cruel Te dio tu oído a sus palabras de pasión Y abandonaste para siempre el barrio aquel Hoy te he visto la salida De un lujoso cabaret Y en tu carita afligida Con una pena adiviné Yo sé que hasta el alma vieras Por volver a ser la que eras No podrás la primavera No podrás la primavera De tu vida ya se fue O ya no son la linda piba que no La muchachada de la calle Pepi Aquella calle donde yo te conocí Y donde un mozo soñador tanto te amó Mintió que el hombre que riquezas te perdió Con mano cruel acotó tu gracia y tu virtud Fuiste la rosa del fragante juventud Que hurtó al rosal El caballero que pasó Ay señores y señores Esto es un ensayo Pobre De lo que va a ser los festejos De los 50 años De las bolas No te quiero mostrar Porque hay público presente Dorada, dorada, dorada Nos tenemos que quedar todos quietos En la mesa El día de la fiesta Entonces Cuando yo haga así con la mano Todo el mundo cambia de mesa Para Comer con comensales diferentes Aprovechando Cuando el caballero viene con la comida Hago así Y se lo llevan por delante Y eso queda muy muy bien Se caen todos los platos Y sí Un espectáculo Calcular ¿Tienen preparado el dueño? ¿Juanfalo o no? No Todavía no salió ¿Cómo trabaja esta gente? Bueno, pero bastante bien Esta mañana Sí Alejandra ¿Y tenés la florcita O ya tenés otra? Pues la florcita La violeta Si se calla el cantor La florcita ¿Cómo? El ramito de violeta Si se calla el cantor El cantor Si quieres Si se calla el cantor Calla la vida Porque la vida La vida misma Es todo un canto Si se calla el cantor Muere de espanto La esperanza La luz y la alegría Si se calla el cantor Se quedan solos Los humildes gorriones De los diarios Los obreros del puerto Se persignan Quien habrá de luchar Por sus salarios Que ha de ser de la vida Si el que canta No levanta su voz En las tribunas Por el que sufre Por el que no hay ninguna razón Que lo condene a andar sin manta Si se calla el cantor Muere la rosa Muere la rosa ¿De qué sirve La rosa Sin el canto De... No No me agarró la hija ¿De qué sirve ¿De qué sirve La rosa Sin el canto ¿De qué sirve No? Eso sí había dicho ¿Ves? Es que me... No No es así ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Guau, guau, guau! ¡Apuntala! ¡Apuntala, apuntala! ¡La mía! ¡Guau! ¡Preciosa, la mía! Que no calle el canto No, no, te saques la rosa Vení, vení ¿Por qué? Porque nada, nada ¿De qué canto? Es cobarde a la fraca A la maldad que ofrece Alba, eso es otra canción, tío No Gracias, eh, por la ayuda Dale Que no nos acordamos Y seca No, es Que no calle el cantor Porque el silencio Cobarde apaña La maldad que oprime No saben Los cantores de agachadas No callarán jamás De frente al crimen Que se levanten todas las banderas Cuando el cantor Cuando el cantor se plante con su grito Que mil guitarras desgarren en la noche Una inmortal canción al infinito Si se calla el cantor Si se calla el cantor Calla la vida ¡Bravo! 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 ¿Puedes pintar el micro ese, Roti? Gracias, Ravón. Gracias. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Qué bueno, eh! ¿Te quitamos el abrigo? ¡Qué belleza! ¡Pss! ¡Pss! ¡Uh! Menaza, ¿te pone la chaqueta un poco así? ¿Cómo? ¿Un poquito así? ¡Ay, ay, ay! Gracias. Con una sonrisa Menaza, sí. Muy bien. Ahí los dos. Muy bien. A ver, una miradita cómplice. ¡Uh! Déjame pa' ir a ver. ¡Ay, qué bonita! ¿Qué? Para salir de una... Dice Jazz. No me despenes, eh. Jazz dice, ¡Viva los novios! ¡Guapísimos! Jazz. Y Paki dice, ¡Bravo! ¡Qué pareja tan linda! ¡Os queremos! ¡Viva los novios! ¡Momento! 50 años... ¿Te lo canto? ¡Ah, dale! ¿Cómo? La canción de... 50 años a tu lado, y todavía estoy enamorado. Tu cuerpo es la magnolia, que abre mi memoria. El perfume de la flor, el petalón, el amor. Si el peral da el verano, con gusto da la mano, será nuestro tesoro, las bodas de oro. Seremos como hemos sido, amantes empedernidos, disfruta festejando, festejando. A los 100 años, llegaremos disfrutando, de nuestros amigos, y así nuestros amores, tendrán un ejemplo de mayores, jóvenes, en la eternidad. ¡Un bolero! ¡Un bolero! ¡Un bolero! ¡En la eternidad de un bolero! ¡Era la eternidad! ¡Corte de manga la eternidad! ¡Bravo! 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 Estaba un poco despeinado Qué chica Muy bien Eso, qué guay ¿Cómo? Que tiene lindas fotos A ver, a ver Carlos Fernández del Ganso dice Viva la revolución del amor poético Y Díaz dice Beso, beso Y la Rojas dice Vivan los novios, guapos Y todavía no dice todo Me nace una canción a la novia ¿Qué? Una canción a la novia Sí Dicen que la dicta Sí 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 Silvila John Dice Feliz aniversario Olga y Miguel Enhorabuena Y gracias Por su vivir Pino Lorenzo Dice Qué guapos Muchas felicidades Y lo que nos queda Te voy a decir una frase del poema que te escribí Porque eso para el día La frase que te escribí es Genio y figura Hasta los 130 años Nada y hasta la sepultura A los 130 ya deja de ser un pedido A los 130 ya dentro Para cumplir Cumplimos los 100 años De la boda de ¿De qué? De la mano Frito De platino De platino ¿Cómo? De platino son 60 ¿Cómo? De 75 De un barrio de 60 ¿Qué cosa? De platino No, de 75 Y después viene lo de diamante De 100 Y después viene la ultratunta Que se llama De barro Pero existe el nombre de los 100 años ¿Cómo? ¿Existe el nombre de la boda? ¿Existe? ¿Boda de 100 años? ¿Existe? 25 de plata 30 de perla 35 de coral 40 de rubí 45 de zafiro 50 de oro Y 60 de diamante Dice aquí Dice No, no Se acabó Vamos, es Wikipedia No me fiaría mucho Uy, 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 negra Inventamos la boda de Colombia O sea, ustedes tienen todo esto Ya Tienen plata Perlas Corales Rubíes Y zafiros Todo eso lo hicimos ya Todo eso ya lo hicieron Qué laburo, ¿no? Y hacía una que era de algodón A los 5 años ¿Cómo? ¿Cómo? Además del algodón no he pasado El algodón no engaña La prueba del algodón La verdad De un hombre de 80 años No se puede esperar más Estoy agradecido Y estoy contento No puede esperar más ¿Quién esperaba? La verdad Estoy agradecido A todos ustedes Y a otras personas Que me piden cosas Porque tengo un amigo De 82 años Que cada vez que me ve Ya leyó el poema De los 80 Que le encantó Y cada vez que me ve Me dice Eh El poema de los 90 Así llegamos Así llegamos Tiene 82, dijo Ya, ¿no? Uy, uy, uy Bueno Estoy agotado Estoy agotado ¿No se me había agotado? No No Ese es el problema que tengo Claro Que no se te nota Que no se nota Che negra ¿Te animás 50 años más? No Es increíble La negra siempre fue increíble Cuando yo Nos conocieron Y decían Vamos a estar 50 años juntos Yo me decía Vamos Vamos Me decía Y ahí está Y ahí está Ahí, ahí, ahí Bueno, está bien ¿Y la novia no canta? La novia ¿Cómo? Que cante la novia ¿Cómo vos? Ah, tiene un mancadio Ya está grabado también Te lo voy a mandar Lo de oro Vale Cuando yo le voy a dar el sol Te estoy apagando Ah, pero eso no me mandó La de cómo No sé Ah, pero esa no me acuerdo La que se me ha dado ¿Qué pasa? Para poner la música ¿Para Fabi? Sí Para Fabi o para Andrés Sí Para Olga ¿Para? ¿Para? Olga ¿Para Ana? ¿Quieres ir a buscarla? La que cantaste esta mañana Que es muy linda ¿Quién canta? ¿Va o Fabi? La tengo en casa Yo ¿Fabi? ¿Tienes ahí un micro? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién la traer, si te vamos? La serpiente es... Roscala Cruz Voy a volver a hacer Voy a intentar los pájaros perdidos Amo a los pájaros perdidos Que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos Las horas jóvenes que di Y desde el mar llega un fantasma Hecho de cosas que amé y perdí Todo fue un sueño, un sueño que perdimos Como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y antiguo como el tiempo Que los espejos no pueden reflejar Después busqué perderme en tantas otras Y aquella otra y todas eran vos Al fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós La soledad me devoró y fuimos los dos Vuelven los pájaros nocturnos Que vuelan ciegos sobre el mar La noche entera es un espejo Que me devuelve mi soledad Soy solo un pájaro perdido Que vuelve desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Abelardo Sandoval Martínez dice Excelente terturia plena de aportes Bravo Abelardo Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo tardarte Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Tarte junto a mí Pienso que tal vez mañana Yo estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez La última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo Perderte 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 después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Pienso que tal vez mañana Yo estaré lejos Muy lejos de aquí Sí Y Y Sí Tres Tres biased así que lo va a hacer mejor que yo No, vos te hiciste el payaso ¿Eh? A ver, con música Música maestro Uy, mirá Uy, lo que vas a cantar, mira No, ese fue Se pasa nomás de final Es esta mañana Sí, pero es que ha cantado Saborati es este Este es Saborati, sí Saborati 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 Tanto tiempo Disfrutamos de este amor Nuestras armas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza lleva ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy tanta Yo no tengo vanidad De mi vida Doe lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasará el mar de mi tarde Yo no sé si te trajo la eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca llevará Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Soy tan pobre Soy tan pobre No sé si te trajo la eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca llevará Sabor a mí ¡Bravo! 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 Aquí dice Pino Qué guapa Olga Y Silvi dice Sí, elegante Olga Norma ¿Y Norma? Ahora Se quedan Porque viene Cremón Con su concierto ¿Eh? Para despedirnos Ah, el sábado que viene Vamos a estar festejando No decimos dónde Para que no venga mucha gente Pero le prometemos Que desde el lugar Donde festejamos Vamos a transmitir Pero será más tarde No a las seis No, no a las seis No a la hora de la comida A las nueve A las nueve ¿Eh? Entonces para despedirnos Tortazos Te conquistaron Con plata Y rajaste para el centro Algo tenías adentro Que te hizo meter la pata ¡Al diablo! Fue la alpargata Y echaste todo a rodar El afán de figurar Fue tu hobby Más vestido Y ahora que tenés marido Las cosas que hay que aguantar Mi hijita Me causa gracia Que un aguantado civil Si serás Giriestre Giriestre Que se suelta Aristocracia Bozola Ni alta Pancracia Y se venta No querado Un goruta Flaco Y alto Que trabajaba En la boca No te acordás Gringa loca Cuando rajaste a la falso Ahora tenés Jotre Y un sartapó Petit gris Y tenés A mi cheliz Que la chamulla En francés ¿Qué haces? Tres veces ¿Qué haces? General Ramón Lavaje Si cuando Busís Tus talles Con ese coso Del brazo No te rompo Y un tontazo Como pegarte en la calle Mi hijita Pero hay que ver Tu barretín de macrona Si te acordás De Ramona Abonale El alquiler No te hagas La rata cruel Esparramando la vida Baja el copete Mi hijita Con tu pinta Bacanada Pero si son Amangada El tango La comparsita Estamos en la compañía Espeluznante Espeluznante De Clemón Lonís Es una cantante Profesional Que tenemos Al grupo Bueno Así que a ver Si la aprovechan Bueno Muchas gracias Gracias a vosotros Adiós Aplausos 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 Gracias.